Ya la regresé, Anacleto. ¿Hiciste todo lo que te encargué? Sí, Padre Otero. Qué bueno. Se la saqué como me la pidió. Se la sacudí y se la volví a meter. ¿Esta por qué me pega, padre? ¿Y todavía lo preguntas, acólito del diablo? ¿Qué es eso de que la sacudiste, la sacaste y la volviste a meter? Su sotana, padre. No me pidió que le quitara el polvo. Pero hay un dios. ¿Lo ve? Ya le llegó su castigo, su diálisis. Es némesis, tonto. Y no es castigo, es tormento. Anda, ya vete. Y cuidado con las alcancías que ya... Ave María Purísima. Siempre acabo con esa vida, padre. Mira nada más cómo vienes. Pareces escupidera de cantina. Toda llena de excresencias. Límpiate. Y dime qué es lo que te aflige. Ayúdeme, padre. Ay, padre. Ayúdame en esta negra ahora. Que mi alma se encuentre en poder. De los principados y potestades de las tinieblas. ¿Por qué dices eso, Chabela? Pues, ¿qué hiciste ahora? Lo que no tiene nombre. Déjeme arrastrar por los oscuros dictavos de la lacidia y la concupiscencia. Y ahora no sé qué hacer, padre. Ay, mira. Bájale la espuma a tu chocolate. Y dime, ¿en qué consiste tu nefando pecado? Usted conoce a Próculo, ¿verdad? Ay, cómo no. A Próculito Moscoso. Es un excelente cristiano. Buen hombre. Y sobre todo, muy desprendido. Desprendido será desgraciado, padre. Me lo fui a visitar porque me dijeron que estaba muy deprimido. ¿Y qué cree que me dijo entrando? No sé. ¿Qué te dijo, Chabela? Chabela. Ven. Ayúdame, Chabela. La quiero tener grandota. Que todo el mundo me la vea y me la admire. Ay, seré curioso. ¿Y qué cosa quería tener grande, Próculito? Pues, ¿qué cosa? Pues, la chiva esa que hace muy feliz a las mujeres cuando se meten a un hotel con un hombre. Jesús, marietos. ¿Y por qué te dijo a ti esas cosas, Chabela? Pues, fue lo que yo le pregunté. ¿Qué cree que me contestó el filisteo mientras se lo jalaba? ¿Qué cosa te dijo, Chabela? Chabela. Yo sé que a ti te gusta, ¿eh? Has tenido mucha verdad. Ándale. ¿Te gustaría esta? ¿Te gustaría? Ven, ven. Ay, Jesús bendito. Pero tú no has usado eso en los hoteles, ¿verdad? Y mucho menos con frecuencia. Sí, lo has hecho, Chabela. Virgen santísima. Pero, ¿qué va a... Jesús, no, qué padre. Las mujeres no sabemos estar sin ella. Ah, sí. Bueno, te dijo eso. ¿Y tú qué le contestaste? Pues, la verdad, padre. Mire, le dije que la tenía muy pequeña. Que ninguna mujer querría depositar sus cositas allí. A ver, a ver, Chabelita. Que de plano, eh, Proculito, ¿la tiene muy chiquita? Déjelo chiquita. Lo diminuta, lo ajada. Y se nos da un relleno por todas partes. ¡Joder! Pero, te pego por tu marcada proclividad a entrar en detalles que no pido ni necesito. ¿Y tú cómo sabes que no le sirve ya? Pues, es que la tiene que recargar donde se pueda porque de por sí no se mantiene parada. Sí, no me preguntes por qué, ¿eh? Mi obrera de la iniquidad, Sastendil. Pues, y te prohíbo. Óyelo bien. Que vuelvas a visitar a Proculito. Porque yo después, con él, me las voy a arreglar. Bien, padre. Pero dígalo cuando lo ve. Que por favor se compre una que tenga jaladera. Para que se le haga grandota. Que la pueda arrastrar. A ver, a ver, a ver, a ver, Chabela. ¿De qué rayos estás hablando? De una maleta, padre. No le estoy diciendo que la tiene pequeña, vieja, rota. Que toda su ropa se le sale por todas partes. Que no le funciona el broche. Y tampoco se para como todas las maletas que se sostienen solitas. Hay unas que tienen llantitas. A ver. Pero tú dijiste que hacía felices a las mujeres en los hoteles, Chabela. Claro. A nosotras las mujeres nos gustan grandotas. Porque ahí podemos meter muchas cositas cuando nos vamos de shopping. O sea que todo este tiempo me has estado hablando de una triste maleta. Sí, padre. ¿Pues usted qué me entendió? Ay, grandísima creyente. Comprar maletas no es pecado. No es pecado. No. Oh, padre. ¿Qué haría sin usted? Eso es de un santo. Tiene una sala y una luz en el camino. Ya, marcha, tío. Sí, padre. ¿Qué tal, padre? ¿Y cómo le fue con la chabelita? ¿Qué te importa? ¿Y ahora qué? ¿Por qué no te haces tus cochinantes movimientos? Ah, sí es cierto, padre. ¡Papá! ¡Mátano! ¡Papá!